Habían tres tipos que iban en un carro por el desierto. El desierto está bien caliente. Anyway, si iban en un carro por el desierto, ¿qué pasa? Que se les rompe el carro. Entonces ellos dicen, diablo, ¿cómo vamos a salir de aquí? Y se quedan ahí los tres pensando ahí. Dicen a ver qué van a hacer. Y el primero sale y dice, ya no sé lo que voy a hacer. Le voy a quitar el radiador al carro y me voy a ir por ahí. Y a los otros dos le dicen, ¿y es radiador? ¿Y por qué es radiador? Y ellos le dicen, bueno, porque tiene agua. Y si me da sed, pues, o sea, tengo agua para beber. Y los otros dicen, ah, sí, me lazo. Entonces el segundo dice, ah, pues yo me voy a llevar un asiento. Entonces los otros le dicen, ¿y por qué el asiento? Y dice, bueno, porque la arena es caliente. Y si me canso, en vez de sentarme en la arena, pongo el asiento. Y me siento en el asiento y descansa. Y se pone el asiento. Entonces se quedan así. El que se lo está pensando que ella se va a llevar. Y dice, ah, me voy a llevar una puerta. Y el otro le dice, ¿y la puerta? ¿Y por qué tú le dices? Y dice, pues, para cuando me deca lo vamos a estar. Que yo le dices. Que yo le dices. Gracias.